Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Y seguimos en Corazones Guerreros en compañía de Orlando Segura. Y bueno, tu vida es un éxito, pero queremos que veas un video. Sí, vamos a verlo. ¡Mando! ¡Ay, el nono! Estamos esperando, todo va bien. Era un fenómeno. ¡Toninos! ¿Qué quiere? El nono, el abuelo. ¡Eche para adelante que va bien! ¡No, hombre, usted es grande! El nono, qué lindo. ¡Qué grande, qué belleza! Cuéntamele. El nono ha estado malito. Mira, precisamente hoy lo iba a visitar en la tarde. Te hicimos emocionar. Sí, 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 porque... El abuelo. El abuelo. Mi papá dice que uno de los grandes defectos que yo tenía cuando chico, que siempre he tenido que ser el hombre más optimista. El nono es el abuelo. Nono, italiano, abuelo. Que soy el hombre más optimista del mundo. Pero el nono es más optimista que yo. Yo soy el que se está cayendo el mundo. Y la misma Catalina, señora, la mamá de mi hijo, el amor. El amor de mi vida, para que no diga que no te nombré, Catalina. Ella me dice, pero es que tú tienes un problema enorme. Y tú estás feliz, contento y cantando a Benato. Y yo sigo siendo el papa. Le digo, no es que no pasa nada. ¿Sí me entiendes? El problema vamos a tener cuando se nos muera alguien. Claro. Pero el resto todo lo solucionamos. Todo tiene solución. Después de que tengamos vida y salud, todo lo solucionamos. Y de ahí parto. Y un punto que se nos había quedado, ya se nos pasó la hora rapidísimo. Viste, ¿cómo pasa? Era que yo no quería hablar del secuestro antes, pero lo hicimos. Era porque yo soy de los que creo que la gente en la televisión quiere ver historias inspiradoras como las de tu show. Motivarse. Motivarse. Historias positivas. Motivarse positivas, porque venir a llorar a la televisión y generar lástima para ser famoso, me parece deprimente. Y es algo con lo cual yo he luchado dentro de los grandes medios de comunicación. Yo lo he dicho en Univisión, yo lo he dicho en Telemundo, yo lo he dicho en todas partes donde me han invitado o donde he tenido una voz. Yo prefiero que alguien allí en su casa, la jovencita o el muchacho que quiere llegar a la televisión o que quiere llegar a un medio de comunicación masivo, estudie. Que se prepare. Que se prepare, preparación, Orlando. Que oye, que compita, ¿me entiendes? Pero que compita con el conocimiento, que compita con la educación que le dieron sus padres, que compita con decencia, con dignidad, con dignidad, sin bajar la cabeza. Se nos está yendo el programa. No contando las tristezas tanto de su familia, que lo hice ahorita porque me lo sacaste, pero no es mi estilo, por eso quería aclararlo, ni contando sus tristezas y sus pesares. No, 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 si la vida está llena de triunfos y cosas lindas que mostrarle a la gente para venir a contar tus pesares. Y como cosas lindas contamos nosotros, queremos terminar el programa diciendo que te hiciste de River. Ay, no. Pero bueno, que viva la emoción del deporte, que lindo que nos une una pasión más importante que la de River, el Boca, que es el fútbol. El fútbol. El fútbol. El arte también nos une y el ayudar a los niños. Y bueno, y hablando de niños, te queremos regalar este disco. Corazones Guerrero. Para tu niño de Corazones Guerrero. Música en positivo, contenido positivo para los niños. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias. Muy halagado, muy feliz. ¿Los sueños se pueden hacer realidad? Claro que sí, claro que sí se pueden hacer realidad los sueños. Yo hice realidad mis sueños y tengo nuevos sueños porque cada vez que me acuesto, vuela la imaginación, vuela mi corazón, vuela mi mente pensando en, oye, ¿y qué tal que me salga esto? Uy, ¿te imaginas un día yo presentando un premio Oscar o un Emmy o algo así? Que así sea. Se puede dar, se puede dar, ¿me entiendes? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con unos cantantes amigos, por ejemplo, y le dije, oye, méteme una canción, me gustaría cantar. ¿Pero tú quieres ser cantante? No quiero ser cantante, pero quiero cantar una canción. ¿Por qué no? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no hacer en esta vida todo lo que tú quieres? ¿Por qué? ¿Qué vas a esperar? ¿Quién a nosotros nos asegura que vamos a tener otra vida para cumplir los deseos que podemos cumplir en esta? Nadie. Se les lo van de nuestro programa, todo lo que quieras lo puedes lograr y es así. Sí creo en Jesucristo, sí creo en la resurrección, pero me aseguro cumpliendo mis metas en esta vida. Al cual. Mejor. Gracias, gracias Orlando por haber pasado por Corazones Guerreros. A ti, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y recuerda que tú también eres un corazón guerrero. Hasta la próxima. Hoy, hoy es un día especial, comenzamos de nuevo a soñar, a soñar en grande. Todo lo que quieras lo puedes lograr. ¡Presidente! ¡Abogado! ¡Va a la lina! ¡Piloto! Solo tienes que entregar a un corazón guerrero.